Bueno, buenos días primero. Se viene, como sabemos, una fecha muy especial, 8 de marzo. Nosotros desde la municipalidad siempre venimos trabajando en pos de los derechos de las mujeres, de las libertades de las mujeres. Y en este caso, este año, vamos a hacer diferentes actividades que tienen que ver con este objetivo principal. Vamos a estar haciendo el 8 de marzo, ese mismo día martes, el desayuno a las mujeres de nuestra municipalidad, que constantemente nos están ayudando, no solamente en las áreas administrativas, sino en las calles, limpiando las calles, plantando los jardines que uno ve cada vez que recorre nuestra ciudad, en el SEMA. Vamos a brindarles a través de la coordinación de acción social, ese famoso desayuno que ya venimos haciendo hace ya varios años. Y también estamos organizando en la Feria de Mujeres Emprendedoras, el sábado 12, un evento que se va a llamar Música y Mujeres, donde vamos a tener a artistas mujeres arriba del escenario, tocando sus hermosas músicas. Y para fines de marzo, si sale todo según lo planeado, estaremos dando una nueva edición de Mujeres Asadoras, que el año pasado, a fin de año, lo hemos realizado también. Claro, ustedes fueron el primer municipio que capacitó en todo lo que tenga que ver con la ley Micaela. ¿Cuál es el grado de compromiso que se ve por parte de los funcionarios del Estado en aprender mucho más? Sí, nosotros desde la municipalidad capacitamos a los funcionarios municipales, capacitamos al Consejo Deliberante, y también hemos empezado el año pasado a capacitar a los empleados municipales, empleados y empleadas municipales de diferentes áreas. Este año tenemos el objetivo de llegar a todas las áreas que aún nos faltan por capacitar. En abril empiezan estas capacitaciones, y también, obviamente, como el Consejo Deliberante se renueva, tenemos la obligación de, a los nuevos ediles, darle esta capacitación a la ley Micaela, que está establecida por ordenanza y también por ley nacional.